Advertencia, hacer el delicioso con tu prima no significa que seas un pervertido, solo significa que eres norteño. Vamos a comenzar una vez más con ustedes, Kyo. Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿No les ha pasado alguna vez que las miniaturas de su Xbox se corrompen y solo muestran esta imagen? En lugar de mostrar la miniatura del juego emulador o aplicación y no saben cómo resolverlo, pues bueno, hoy les traigo la solución. Y si no tengo una PC para hacer el tutorial, ¿cómo le hago? Me lleva la perdó, Laga. ¿De qué estás hablando, Selim? Pues para realizar el tutorial. ¿Y cuándo dije yo que usaríamos la PC? ¿Ya ves lo que ocurre por no ver los videos completos antes de preguntar? Pues es que me desespero y me estreso acá, cañón, pero pues bueno, vaya, termine el video. ¡Hijo de la...! En fin, no se olviden de ver todo el video que al final responderé a algunas dudas con respecto a este tutorial. Y sin más interrupciones, comencemos con esta wea. Primero les mostraré cómo tanto en el menú de un Liash X como en el dashboard original se muestra el juego y la aplicación cuya miniatura se ha corrompido. Aquí lo más simple sería eliminar todo rastro de la partida guardada del juego y probablemente con esto se solucionaría, pero perderíamos los avances de nuestro juego. Así que les mostraré otra forma de resolverlo y sin perder nuestros avances. Para este ejemplo usaré el juego Marvel vs. Capcom 2 y la aplicación Gamepad. Ahora les mostraré cómo resolver esto. Yo lo haré en el menú de un Liash X, pero probablemente les funcione con otros dashboards. Nos dirigimos al juego con la imagen corrompida. Nos colocamos sobre el juego y presionamos el botón Start. Se abrirá un pequeño menú. Aquí lo que nos interesa es la opción que dice Information. Nos colocamos sobre dicha opción y presionamos el botón A. Se abrirá una ventana mostrando información sobre el juego. Aquí lo importante es donde dice ID. Específicamente el primer número. El número entre paréntesis no es importante. Apuntan o memorizan el primer número, que en el caso de este juego es el número 4343007. Una vez que tengamos memorizado o apuntado en algún papel el número ID, nos salimos de aquí presionando el botón Back en el control. Y ahora nos dirigimos a la opción de Explorador. Entramos y aquí vamos a dirigirnos a la partición E. Entramos y de ahí entraremos a la carpeta Udata. Dentro de esta carpeta encontraremos una larga lista de carpetas con diferentes números ID. Buscamos la que tenga el número ID de su juego con la imagen corrupta. Una vez que ubicaron la carpeta con el ID que están buscando, nos cercioraremos de que en efecto sea el juego indicado. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, entramos a la carpeta e inmediatamente veremos unos archivos. Buscamos el que dice titleimage.xbx. Los demás archivos ignórenlos. Nos colocamos sobre él y presionamos el botón A. Con esto se abrirá la imagen y podremos ver que en efecto es el juego con la miniatura dañada. Presionamos el botón B para cerrar la imagen y sin movernos presionamos el botón Start. Se abrirá un menú y buscamos la opción de eliminar. Ya saben, presionamos A. Le damos a aceptar y se habrá eliminado. No borren nada más. Ahora haré lo mismo que hice con el juego, pero con la aplicación Gamepad que también tiene la imagen corrupta. Si este video te es de utilidad, por favor considera apoyarme con un like y compartiendo el video. Eso me ayuda bastante y me anima a seguir creando contenido. Ya que hemos eliminado la imagen AR tanto del juego como de la aplicación, ahora simplemente reiniciamos la consola. Ahora yo solo nos resta checar la aplicación y el juego que tenía la imagen corrompida para verificar que haya funcionado. Y como pueden ver, esto ha sido todo un éxito. Ahora resolveré algunas dudas que seguro algunos de ustedes se harán. ¿Esto sirve para cualquier emulador? Pues sí, sirve para cualquier emulador, juego, port o aplicación cuya miniatura se haya corrompido y muestre el icono AR. ¿Pueden hacer esto desde otro dashboard? Pues sí, siempre y cuando no sea desde el dashboard original no deberían de tener mayor problema. Solo sigan los pasos independientemente de que menú tengan. Obviamente esto no lo pueden hacer tampoco con un dashboard maquinero porque trae todas las opciones bloqueadas. Después de hacerlo del video el juego ya no muestra esa imagen AR, pero la partida guardada del juego sí. No se preocupen, no le afecta en nada. Probablemente usaron cheats en el juego y por eso se puso esa miniatura en la partida salvada. O se descargaron una partida salvada de internet que ya traía algún truco activado. Pero no le afecta en nada. ¿Por qué después de eliminar la miniatura corrupta y reiniciar la consola el juego no muestra ninguna miniatura? Quizás no se generó una nueva miniatura porque no tenía una preview propia de ese juego. Pero pueden crear una con un editor de imágenes. Tomen de referencia la preview que traen otros juegos para su tamaño. Le ponen de nombre preview. Lo crean en formato .jpg y lo meten dentro de la carpeta del juego. Al reiniciar la consola ya debería demostrar la nueva preview que ustedes crearon. Muchas gracias por apoyar el canal. Saludos a todos los que comentan y comparten mis videos. Si quieren que sus comentarios aparezcan en el próximo video recuerden de dejar un comentario bien chingón. Si el video les gustó por favor suscríbanse al canal, denle like y comenten porque su opinión es importante. También compartan el video. Eso me ayudaría bastante a mantener vivo este canal. No se olviden de seguirme en Twitter. Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente. Hasta luego amigos. Cuidense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!